Hace 17 años, por razones familiares, Karina Alcibar abandonó sus estudios, culminando solo la primaria. Hoy la motiva su anhelo por seguir la secundaria. Desde el 4 de febrero hasta el 8 de marzo, el Ministerio de Educación ha extendido el plazo para las inscripciones del bachillerato virtual. Este para quienes, por diferentes razones, no han podido culminar esta etapa educativa. Es una alternativa más al bachillerato intensivo, que es todos los días, y que es una oferta que quiere aportar a la disminución de personas con escolaridad inconclusa que tenemos actualmente en nuestro país. Octavo y noveno son los módulos habilitados para este 2019, mismos que tienen un plazo de cinco meses cada uno. Pero, ¿quiénes pueden acceder a esta oferta? No hay límite de edad. Mayores de 18 años, con mínimo tres años de rezago, es decir, que no haya estudiado tres años. Si no ha estudiado 20 años o 15 años, lo puede ingresar, no hay ningún problema. La cédula, el certificado del último año aprobado, ser mayor de 18 años y tener al menos tres años de rezago estudiantil, son los requisitos para quienes deseen aprovechar esta oportunidad, que es totalmente gratuita. Muy buena iniciativa. Así uno puede terminar sus estudios y comenzar una carrera. A través de los distritos de Educación 1 y 2, se receptarán las inscripciones en esta oferta de bachillerato virtual. Andrea Farías, El Informativo.